Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo y este especial que hemos denominado La Segunda Vida del General El 1 de noviembre de 1998 es un día imborrable en la memoria, en la mente del General de la Policía Luis Mendieta, porque ese día comenzó el tortuoso cautiverio de 12 años de secuestro Amarrado con una cadena o un árbol, amenazado de muerte y padeciendo enfermedades como paludismo y lesmaniasis Así continúa la segunda parte de esta historia, contada por el mismo protagonista, el General Mendieta Los habitantes hablan de los estragos ocasionados durante las 12 horas de combate en la toma a Mitú por parte de las FARC Aquí también quedaron cráteres precisamente por la acción de los cilindros bomba, de los morteros, de las bazookas Los techos de todas estas edificaciones quedaron destruidos por la acción de los explosivos plásticos que destruyen totalmente esto Únicamente quedaron algunas paredes y observo que en esta parte la población civil recuperó y seguramente reconstruyó estas cosas Pero yo no sé si tuvieron la ayuda del gobierno nacional, del presidente Pastrana En su momento si hubo ayudas para que esta gente reconstruyera sus propiedades Las ayudas llegaron después, mucho después Pero si les dieron algo, porque es que yo veo que no han reconstruido muchas partes No, no, esto fue un pueblo olvidado Los insurgentes ocuparon Mitú por 72 horas, aprovechando la impotencia del gobierno para enviar refuerzos Miembros de las FARC habían destruido la pista aérea Y esta era la única forma de acceso a la lejana capital departamental, ubicada en medio de la tupida selva amazónica Estaban como 8 o 9 personas aquí muertas en este lado y allá había otra trinchera ubicada Quedaron durante 5 días botados ya con descompuestos y que no había llegado autoridad ni nada en ese momento aquí al municipio Estos son algunos pobladores que sufrieron la toma de Mitú Lo que sucedió entre las 4 de la mañana y las 5 de la tarde En consecuencia de eso, me quemaron la casa, yo perdí todos los muebles, equipos y quedó destruida totalmente la vivienda No olvidemos que la guerrilla se quedó en el pueblo por 3 días Mientras otro grupo de insurgentes llevaba río arriba a los policías secuestrados Suministrar auxilio médico, alimentación, un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate Todas las horas de angustia, el momento en que se llevaron mis hijos Bombardeando Mi hijo pues porque no, y las zozoras, las amenazas, todo lo que hubo en ese infase tan terrible Por estas calles de Mitú reconstruyendo la tragedia Hola don Erick Venido mi general El general Mendieta se encuentra con esta ex policía, víctima de las FARC ¿Qué tal hombre? Bien, bien ¿Qué más? Aquí trabajando Él es uno de los sobrevivientes de aquí, un auxiliar bachiller, que lo sacaron de su casa Estuvo también en cautiverio dos años y medio, más o menos Tres años O sea, estuvo secuestrado también Claro, por supuesto Salió en el intercambio humanitario que hizo el presidente Pastrana Erick tiene fresco en su mente cada momento de la aterradora jornada de Mitú Compañeros muertos, heridos, muchísimos Las FARC habían ganado poder territorial y su intención de dominio ya era evidente Ser beligerantes para que internacionalmente llamar la atención y decir, mire, esto es nuestro Aquí, esta es la Colombia nuestra, y aquí, esa era la intención Cuando yo hablé con ellos, allá sentado, eso era lo que querían ellos Atrás, quedaba un Mitú devastado Y en la selva comenzaba el calvario del secuestro para los policías Nos reunieron con otros mandos de otras tomas, como fue la toma de Miraflores, la toma de Villar, la toma de Puerto Rico Y por lo tanto allí nos agrupamos 28 integrantes de la fuerza pública Y días después comienzan a secuestrar dirigentes políticos En primer lugar llegó a nuestro sitio Cauterio Balanjaran Después llegó Orlando Beltrán, Consuelo González Después llegó Gloria de Lozada Estaba muerta en vida El doctor Hechen Y después, cuando se acabó la zona de extensión Llegó al sitio Clara Rojas, Ingrid Betancourt Y después llegó el doctor Luis Celayó Pérez y los tres americanos Los terroristas de la FARC nos ubicaron en dos sitios Claro que juntos, pero separados por unas tablas, por unas mallas ¡No olviden que somos Colombia! En el cual, en uno estábamos 28 Que allí quedó con nosotros Jaranjara Y en otro lugar quedaron 10 dirigentes, entre ellos los tres americanos La zozobra y la incertidumbre eran constantes Depende prácticamente de la voluntad de Dios Por lo tanto, siempre que ocurrían bombardeos, ametrallamientos O que estaban los helicópteros Pues nosotros estábamos ya casi preparados Para que pasara lo que pasara Y ahora estábamos en manos de Dios Que en cualquier momento nos fusilaban Escasamente hablar muy pocas palabras Con el personal subalterno Porque pues lo habían prohibido Que no podía hablar con ellos Seguramente preveían que estaba planeando Algo de escape Entonces por eso me restringieron Y me amenazaron de muerte El coronel Mendieta fue ascendido al grado de brigadier general de la República de Colombia El 8 de enero de 2009 Estando aún secuestrado Se asciende al grado de mayor general A Luis Erlindo Mendieta Ovalle Secuestrado por el grupo narcoterrorista de la FARC Desde la toma de mi cumplea Nosotros no teníamos radio en ese entonces Por lo tanto, yo no me enteré de que había sido ascendido Únicamente en ese momento, alias 45, que era el carcelero De un momento a otro llegó ahí donde estábamos En uno de estos sitios, cambuches Y me dijo, escuchamos que a usted lo ascendieron Que lo ascendieron, dice que a general Y se fue Entregamos Ese ascenso A su señora, doña María Teresa Paredes Arquina Así se convirtió en el oficial de más alto rango Que las FARC haya tenido en su poder Y en el oficial activo de mayor antigüedad Luego fue ascendido a mayor general Lo cual lo dejó como el oficial más antiguo Y con mayor rango dentro de la institución Superando así al entonces director general de la Policía Nacional Por aquel entonces, mayor general Oscar Naranjo Él se convierte a partir de este momento En el primer y más importante policía de Colombia Y general Mendieta Donde esté, rendimos tributo, admiración y reconocimiento Y sabe usted que hay una institución subordinada a su mandato Los familiares de Mendieta solo volvieron a tener noticias suyas A través de una carta que les llegó Con la liberación de la abogada Clara Rojas Y de la excongresista Consuelo González de Perdomo La impresión mía fue de horror y de terror Porque estaban encarcelados en las jaulas Que el país entero conoce por las pruebas de supervivencia Me dio un dolor inmenso pues de verlos allí Una salud desgastada, constantes humillaciones El tedio e incertidumbre del cautiverio Y el riesgo constante de ser asesinado Hicieron de Mendieta una víctima más Bueno, realmente, ¿qué sentirá el general Mendieta contra las FARC? Recordemos que él ya tuvo frente a frente en La Habana, Cuba A comandantes de ese grupo insurgente que negocia la paz En segundos conoceremos esas impresiones En la tercera y última parte de este especial La segunda vida del general Ya regresamos con Testigo Directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!